Buenas tardes amigos de Comunidad Culinaria, nos encontramos con Yaciris Álvarez que nos estará hablando un poco más de la elaboración de esta nueva adquisición se llama Take a Zip, un té de amapola. Cuéntenos cómo se elabora el producto. Pues mira, esto es bien fácil, Take a Zip es una maica netamente puertorriqueña elaborada por esta servidora y mi familia. La lata se hace aquí en Sidra y el llenado se hace en Calle, la fórmula de nosotros, pero el ingrediente principal de amapola entonces nosotros lo importamos porque es hecho para nosotros y es 100% natural. Entonces aquí tienes una bebida, una infusión de la amapola, conocida también como flor de jamaica y en inglés se le dice hibiscus y es totalmente natural, cero cafeína, cero preservativos. ¿Cuántos gramos de azúcar tiene? Tiene 14 gramos de azúcar natural. Azúcar natural, raw, lo que dice es raw sugar, azúcar natural. ¿En dónde se puede conseguir el producto? ¿En dónde lo puedes conseguir? Estamos aquí en la carpa de Plaza Loíza en Saborea pero también estamos en otros supermercados, Econo, Supermax, Mr. Specials, Freshmart, Restaurantes, poco a poco estamos creciendo, estamos llegando. Puerto Rico va a hacer un cambio y Take a Zip es parte de eso, todos vamos a hacer un cambio. ¿Y para todos esos amigos que nos están viendo que desean comunicarse para adquirir el producto y todo eso? Pues mira, me pueden llamar a mí, 787-564-1654, enviarme un mensaje por WhatsApp o por texto, estamos disponibles para la ayuda, tenemos distribuidores, a nosotros nos distribuye SS1, se pueden comunicar con nosotros y nosotros les podemos ofrecer. Bueno, pues muchas gracias amigos de Comunidades Culinaria, acá tienen una nueva propuesta, se llama Take a Zip, la pueden conseguir en Saborea, vamos. Y Juan Peña, tenemos a Chambal, razón de...